Murcia y Cartagena cada vez se muestran más unidas, nada que edad de la rivalidad. El año pasado ya éramos partícipes de este acercamiento con las visitas de las huertanas a Cartagena. Y hoy, por primera vez en 28 años de historia, la Federación de Tropas y Legiones de las Fiestas de Cartagineses y Romanos de Cartagena han visitado el Ayuntamiento de Murcia. Es muy, muy importante para nosotros, ya que recientemente nuestras fiestas han sido declaradas de interés turístico internacional y queríamos compartirlo con nuestros vecinos del municipio cercano esta buena y gran noticia. Por primera vez, varias festividades hermanas se reúnen para dar acogida a esta fiesta con alegría y emoción. Está presente a raudales en el sentido último de las entidades e instituciones aquí representadas y que forman parte de la estructura vital de nuestras ciudades, Cartagena y Murcia. Ballesta se ha mostrado orgulloso y ha querido sequer a los representantes cartageneros con un recuerdo, una muestra de que estas ciudades seguirán caminando juntas y buscando lo que les une.